Oye, hoy caben mis manos los últimos datos publicados por Refinity Flipper y decían que los ETFs lograron entradas netas de 39.600 millones de euros en los tres primeros meses de este año. Los fondos activos, sin embargo, han registrado reembolsos de 2.500 millones de euros. ¿Me lo puedes explicar? Porque yo entiendo que en un mercado tan disperso lo que triunfa es la gestión activa, pero sin embargo veo que los flujos van a gestión indexada. ¿Por qué? Sí. A ver, no es algo nuevo. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos vemos esa tendencia de reembolsos en los fondos de inversión y suscripciones netas en los ETFs. ¿Por qué? Primero porque es la tendencia en Estados Unidos. Es decir, los inversores, iba a decir, tanto particulares como institucionales, dan preferencia a los ETFs. Entonces, ahí podemos hablar de la ventaja de coste que supone el ETF respecto a la gestión activa. Y luego también, pues hay que decir, en contra de la gestión activa, que los resultados no les acompañan. Es decir, si miramos y si comparamos las rentabilidades de los fondos de gestión pasiva frente a los fondos de gestión activa, incluso en este último, digamos, periodo complicado para la renta variable americana, por ejemplo, en el 2022, que ha sido negativo para la renta variable americana y donde ahí uno podía suponer que los fondos de gestión activa le iban a ganar la partida a los fondos de gestión pasiva, pues no ha sido el caso. Entonces, cuando en principio el entorno favorece a la gestión activa y vemos que los resultados no son tan espectaculares como uno pensaba, pues uno vuelve la mirada hacia los ETFs y hacia los fondos de gestión pasiva. De alguna forma ahí, pues el inversor, pues iba a decir que tiene razón, ¿no? Porque, pues va hacia lo que más rentabilidad le puedes reportar y si combinamos rentabilidad y coste, pues de momento los ETFs siguen ganando la partida. Hablo de Estados Unidos porque evidentemente en España, pues la situación es muy distinta, ¿no? Aquí, pues los ETFs todavía son vehículos, iba a decir, poco conocidos del inversor particular y en todo caso vehículos poco promocionados por las redes bancarias, con lo cual, pues ahí todavía tenemos que hacer un esfuerzo de educación financiera para que el inversor particular se pueda, pues, aproximar a este tipo de producto. No quiero decir que es mejor la gestión pasiva que la gestión activa. Yo creo que los dos tipos de gestión tienen cabida dentro de una cartera, pero es verdad que, pues en España la gestión pasiva, pues está, pues, muy por detrás de la gestión activa. Y ojo que cuando hablo de gestión activa, pues ahí habría que, digamos, diferenciar bien entre lo que es la verdadera gestión activa de la falsa gestión activa. Porque también lo que vemos, y es no solo propio al caso español, lo que vemos es que hay muchos fondos que se autodenominan de gestión activa, pero hacen una gestión que es muy próxima a la gestión pasiva. ¿Y cómo diferenciar la gestión pasiva auténtica de la gestión indexada o pasiva disfrazada de activa? Es fácil, basta mirar el gráfico. Si uno coge un gráfico de un fondo que está cobrando, yo qué sé, pues un 2%, por ejemplo, hablo de fondos de renta variable, y vemos que el comportamiento del fondo es prácticamente calcado al del índice de referencia, pues ahí no tiene sentido invertir en este tipo de fondo. Siempre que haya un fondo de gestión pasiva en el que podamos invertir, porque es también otro problema de la gestión pasiva, el hecho de que la gestión pasiva está muy concentrada en los grandes índices, en las grandes categorías de fondo, por ejemplo, renta variable americana o renta variable mundial o renta variable europea. Pero hay, digamos, muchos nichos de mercado que no están cubiertos por la gestión pasiva, y ahí, pues uno no tiene más remedio que ir a la gestión activa, pero también hay que elegir bien la gestión activa. Y ahí, pues, no es que sea una cuestión solo de rentabilidad, es decir, evidentemente lo que queremos cuando invertimos en un fondo de gestión activa es obtener una rentabilidad por encima del índice de referencia. Pero sabemos que eso es imposible conseguirlo de forma sistemática. No hay que esperar que el fondo de gestión activa bata año tras año al índice de referencia. Pero sí que se tiene que notar, por ejemplo, incluso en la composición de cartera, que es realmente un fondo de gestión activa. Si vemos, por ejemplo, pues, un gran peso de los futuros dentro de la cartera del fondo y que el comportamiento del fondo es muy próximo al índice de referencia, ahí tenemos, pues, la clave para decir esto, sí, este cobra como un fondo de gestión activa, pero hace una gestión, pues, muy próxima a la gestión pasiva. Y luego, imagínate que yo sé de bolsa, pero no sé de fondos de inversión. Es que ayer justo me he pasado con una persona que me decía, no, no, si yo invierto en bolsa, yo compro acciones, pero lo de los fondos como que no lo llego a entender. ¿Cómo dar el primer paso de bolsa a fondos de inversión? Hombre, yo creo que los dos vehículos de inversión, invertir directamente en acciones y hacerlo a través de fondos, no son incompatibles. Es decir, uno puede tener acciones individuales en cartera, pero para, yo creo que una gestión realmente global de la cartera es difícil hacerlo a través de acciones. Por ejemplo, pues, quiero invertir en mercados emergentes porque tienen buenas perspectivas. Pues es muy difícil hacerlo a través de acciones individuales y ahí lo más lógico es hacerlo a través de fondos de inversión porque le va a salir más rentable. Es, primero, difícil elegir acciones emergentes y luego, en muchos casos, es más costoso que hacerlo a través de, digamos, de acciones individuales conocidas como de acciones españolas o americanas. Yo creo que la inversión a través de fondos le ofrece, primero, una gestión diversificada, que eso es muy importante, porque, claro, invertir en acciones, sí, es fácil, pero es muy difícil elegir buenas compañías y luego vemos que, pues, muchas veces, pues, uno elige acciones individuales y tienen un comportamiento muy distinto del mercado en el que cotizan. Entonces, yo creo que los dos enfoques son compatibles, pero yo siempre prefiero la gestión a través de fondos por el tema de la diversificación, ¿no? Y ahí hay que reducir el riesgo en la medida de lo posible y el fondo de inversión te permite reducir el riesgo de invertir en una compañía que va a tener dificultades, que es difícil anticiparlo, y eso, pues, ahí la gestión a través de fondos es imbatible. 9-1-5-33-18-51 o 6-0-9-22-47-16. Mira, me dice uno de los oyentes, soy Manuel y estoy pensando en invertir en inteligencia artificial. ¿Es lo mismo inteligencia artificial que Big Data y me aconsejaría alguna buena gestora? Uf, ahí, a ver, a nivel de temática, pues, son distintas, ¿no? Lo que pasa es que luego cuando uno mira las carteras de los fondos temáticos, por ejemplo, de inteligencia artificial, lo que uno ve es que hay muchas diferencias entre unos fondos y otros. Lo que está claro es que tanto el Big Data como la inteligencia artificial, pues, son dos temáticas muy centradas en tecnología. Pero, repito, puede haber diferencias muy importantes a nivel de las carteras de los fondos o de los ETFs. Pues, un fondo puede invertir más en compañías de mediana capitalización y otra, pues, invertir en las grandes tecnológicas, pues, tipo Meta, Microsoft, etc. Entonces, ahí hay que, pues, un poco mirar la cartera del fondo que nos interesa y ver si esa cartera, pues, se adecua bien a la cartera que ya tenemos. Es decir, si, por ejemplo, ya tengo fondos del sector de tecnología en cartera, pues, a lo mejor no me interesa incluir un fondo de inteligencia artificial que invierta, pues, en Meta, en Microsoft, etc., etc. Con lo cual, ahí, pues, hay que, pues, ver si el fondo puede encajar dentro de nuestra cartera, ¿no? Y ver si no hay solapamiento con los fondos que ya tenemos en esa cartera. Voy a ir con los oyentes. Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias por su atención. Quería preguntarle al experto por dos fondos que tengo para Asia. Uno, yo creo que son bastante buenos, pero no van bien. Uno es el de Allianz de Asia-Pacífico, el Allianz Oriental. Y el otro es de Sreder, del mercado interior chino, la serie A. Quería conocer su opinión. Muchísimas gracias. Muy bien, estupendo. Gracias. Sí, Asia no va bien porque China no va bien, ¿no? China, por ejemplo, el mercado chino es uno de los peores en cuanto a rentabilidad desde principio de año. También China viene acumulando caídas importantes desde hace ya, pues, un par de años. Yo creo que es cuestión de paciencia. A mí la región asiática y especialmente China me gusta. Yo creo que China, por ejemplo, pues, está en un entorno macro muy distinto al que tenemos en Europa o en Estados Unidos, donde ahí, pues, no tienen, por ejemplo, problemas de inflación por el momento, exceptuando a Japón. Y ahí, pues, yo creo que el Banco Central de China, pues, podría tener una política, pues, mucho más proactiva que la que tienen tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo. Yo mantendría los fondos de renta variable China en cartera siempre y cuando, pues, el, digamos, el perfil de riesgo sea, pues, agresivo, ¿no? Porque, repito, es un tipo de inversión mucho más arriesgada que en mercados desarrollados, especialmente por la parte, digamos, iba a decir, política, ¿no? Pues, ahí todavía muchas dudas en cuanto, pues, a esa guerra entre Estados Unidos y China que podría afectar a las compañías cotizadas chinas en Estados Unidos. Hay todavía ese run-run ahí sobre este tipo de compañías, pero si nos olvidamos un poco de ese run-run político, yo creo que, pues, hay valor en el mercado chino. Bueno, y para, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, China, pues, es el mercado más infravalorado de los grandes mercados mundiales. O sea, que yo mantendría las inversiones en China. Vale. Y en Asia en conjunto. Dice, me preguntan por el PICTED y USD Government Bond y el Fidelity Global Financial Services. Sí, yo, entre los dos, me quedo con el de PICTED de bonos gubernamentales americanos. Habría que ver si ahí, pues, cubre la divisa o no. Yo creo que el tema de cubrir la divisa es simplemente un tema de gestión del riesgo. Pero yo creo que, si miro un poco el escenario macroeconómico que tenemos delante, yo creo que hay, digamos, cada vez más probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión. No estoy hablando de una recesión muy fuerte, pero sí que todo apunta a que vayamos hacia ese tipo de escenario. Y en ese escenario lo que hay que tener es fondos de renta fija en cartera, ¿no? Y evitar, quizás, el sector financiero, que es verdad que se está viendo, pues, muy afectado por el tema de los bancos medianos en Estados Unidos. Pero yo creo que en un entorno de recesión, aunque sea una recesión, digamos, muy suave, yo creo que hay que estar fuera del sector financiero, que es uno de los que más se van a ver afectados por este tipo de situación. Y hay que apostar por bonos, porque en un entorno de recesión lo que ocurre es que, pues, los tipos de interés, especialmente los tipos de interés a largo plazo, pues, deberían caer. Y eso, pues, provocaría, pues, ganancias en los fondos de renta fija. Y diría, especialmente los gubernamentales, ¿no? La deuda pública, ¿por qué? Porque suele ser también el refugio en caso de recesión. O sea, que bien, a mí el PICTED me gusta. Luego, pues, podríamos hablar de si hay que cubrir o no cubrir la divisa, pero, en principio, el tipo de activo yo creo que es el adecuado para un entorno, es decir, pre-recesivo, o incluso algunos dicen que ya, pues, por lo menos en Estados Unidos, ya hemos entrado en recesión. O sea, que el tipo de activo me gusta. Oye, ¿cómo elegir bien un fondo de renta fija con todo lo que hay ahora? Primero, elegir... Yo creo que la sensibilidad a los tipos de interés es casi más importante que el riesgo de crédito en estos momentos. Es decir, hay que saber si el fondo invierte a corto, medio o largo plazo. Y puede tener sentido tener fondos de corto plazo y de largo plazo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que acabamos de comentar, yo creo que tiene más sentido o más potencial de revalorización estar en la parte larga de la curva. Es decir, que el fondo invierta en obligaciones de medio o largo plazo. Y luego, el tema de la divisa también, lo comentaba. Pues hay que decidir si vamos a invertir en la zona euro o en Estados Unidos asumiendo el riesgo dólar. Y luego, quizás, el riesgo de crédito, ¿no? Porque, evidentemente, no es lo mismo invertir en un fondo de high yield que en un fondo de deuda pública. Y, repito, en un entorno de pre-recesión, yo iría más a la seguridad. Es decir, a la seguridad de los bonos de deuda pública en lugar de bonos corporativos. Y, en todo caso, evitaría los bonos high yield. Entonces, un poco esa mezcla entre riesgo de tipo de interés, riesgo de crédito y riesgo de divisa. Muy bien. Pues, Fernando Luque, editor de Money Star, muchísimas gracias por acompañarnos y por resolver las dudas de los oyentes y enseñarnos un poquito más sobre el vehículo fondo de invasión para ahorrar y para invertir. Muchísimas gracias y que tengas buen jueves, Fernando. Cuídate. Gracias a ti, Susana. Muchas gracias.